El joven celagliense Cristian Arredondo Narváez fue uno de los tres ganadores de una beca para estudiar la maestría en artes en animación de personajes y realización de cine animado en Govelins, de Cole del Image, la mejor escuela de animación del mundo otorgada por el director Guillermo del Toro y Cinépolis. A partir de septiembre y hasta junio de 2020, el joven celagliense, junto a Ramiro Tamez y Gabriel Atmarillo, estudiarán en la mejor escuela de animación en el máster en artes de Govelins en donde se les pagará su matrícula y manutención. El Festival Internacional de Cine de Morelia informó de la selección de los tres jóvenes por su excelencia técnica, motivación y situación socioeconómica. Tuvimos una respuesta increíble a la convocatoria. Con mucha dificultad, la escuela de Govelins seleccionó tres animadores igual de prometedores. Por este hecho, Cinépolis y yo hemos decidido otorgar tres becas de excepción en 2018. Nuestra esperanza es que esto se siga repitiendo y podamos seguir creando apoyo para tanto talento que viene en camino, dijo Guillermo del Toro, señala la publicación del Festival, Cristiana Redondo, de 30 años, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Zelaya además de estudiar en la Universidad de Lérida en España. El curso de Animación, en el que participarán 26 estudiantes de 16 nacionalidades diferentes, permite a los estudiantes profundizar su conocimiento sobre realización y narrativa, señala la publicación. Al final del programa, los alumnos participarán en un proyecto cinematográfico de graduación en condiciones muy cercanas al mundo profesional. Gracias a que trabajarán en equipo en diferentes proyectos, podrán adquirir una versatilidad combinada con un nivel de excelencia reconocido por profesionales en Francia e internacionalmente. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!